¡Muy bien! ¡Vení vos también, acá! ¡El Proyecto Rack! ¡Hoy llena la sala, loco! ¡La locura! ¡La muerte ahí! ¡Vinieron todos los idóticos! ¡Mucha sangre! ¡Mucha sangre podrida, loco! ¡Estuvo muy lindo! ¡Acá cayó John el escenógrafo! ¡Acá están todos los chicos! ¡Todos los chicos de Red! ¡Vamos a ir al camarín! ¡Vengan por acá! ¡Vengan por acá! ¡Vengan por acá! ¡No! ¡Nada de contra! ¡El es Philip Morris! ¿Cómo me voy? ¡El es Ángel! ¡Qué lindo, Ángelito! ¡Se tiró! ¡La muerte todo se tiña de violeta, rosa! ¡No te das cuenta que es todo con el flúor! ¡Estamos todos muy contentos! ¡Acá está Richard Trice! ¡Acá está yo amo la comedia! ¡Bravo! ¡Todo ellos! ¡La muerte de las masas! ¡De pronto si se ponen las dos, toma juntas! ¡Se ve en 3D chicos! ¡Se ve en 3D! ¡Sí! ¡Tienen que tener el televisorcito! ¡Se ve de acá la salida! ¡Ahora vamos a ir al camarín para ver a todos en bolitas! ¡Vamos! 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 ¡El camarín de la perdición! ¡El camarín de la perdición! ¡Están todos en bolas! ¡Ven y la parca! ¡Un solo corazón! ¡Ven y la parca! ¡Un solo corazón! ¡Ven y la parca! ¡Un solo corazón! ¡Ven y la parca desnuda! ¡Así como salen los venos! ¡Ahí se para! ¡Que reemplazo! ¡Genial! ¿La próxima te vamos a ver el lunes que viene? ¿O solamente por este lunes? No, no, no. Solamente por este lunes. ¡Así que ya! ¡Ya vuelve Mika! Bueno, le vamos a volver a ver a Mika ahora. ¡Vamos a ver el club acá! ¡Foto de todo el grupo acá! ¡Sala! ¡Adiós! 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 ¿Qué se sintió participar? ¡Ah! ¡Increíble! Con 15 minutos tensos, ¿eh? ¡Increíble! ¿Dónde está la luz? ¡Ladina Lina! Yo aparte soy Laura Conforte hoy. No, no importa. Hoy hago Laura Conforte. Es un personaje nuevo. Bueno, ¿y? ¿Cómo fue cuando te dijeron que iba a apuntar en la palca? Me enteré por... 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 Por gorrillos. Que se iba a hacer rent. Y solo había micrófonos para los protagonistas. Y dije... ¡No! Chicos, ¿todo bien? Vengo atrás. A ustedes... Hago de cuenta que canto. No importa. Y me dijeron... ¡Hay micrófonos para cada uno! ¡Bien! ¡Vamos! Y así fue. Y así fue. Y así fue. Me llamaron ayer y me dijeron... ¡Eh! Laura no puede venir. ¡Hola! ¡Hola! Bueno... Me dice que me da coraje con esto. ¡Está muy linda! ¡Hola! ¿Y? ¿Qué noche de Reyes? En oscura vuelve... Noche de Reyes. Que no se la pierdan. La voz de Jaramela que siga desfestejando porque fue un éxito. Ren y la parca. Punto. Gracias. Y bueno, dicen que Ren vuelve igual, ¿eh? Dicen. En las malas lenguas dicen... Dicen por ahí. Dicen por ahí. Después de rey, mamá mía, de rey león, podría ser rey. Eso dicen. Dicen. Por ahí. Por ahora, mamá mía, confirmado nada más. Pero... Vamos a ver si... Exactamente. La dejamos a Mela que siga disfrutando. Gracias, chicos. Gente de la parca, dos únicas funciones quedan, ¿no? Dos. Uno. La próxima, ¿qué? Vale todo, Medina. Vale todo. Y la última... Última. Última. Acá tenemos el terminar de Ren y la parca. Increíble, ¿no? Increíble. Anita ahí colaboró. Qué linda que estuvo Anita. Era mi compañera. Yo le enseñé muchas cosas. Digamos, ¿no? No. Y tenemos un raro elenco ahí. Qué bien. Qué no sé. Me ven volante. Pero bueno. Los chicos ya hicieron. Dos últimas funciones para ver la parca. Vale todo. Y la común. Con grandes, grandes, grandes artistas en ese campo. Acá tenemos a la sexy de Vivi. Flor Otero. A ver. He de cansarle unas medias a Mela Leonor que me prestó las suyas. Y yo le presté las mías. Bien, ¿eh? Esto es solo por amistad. Y sí, claro. Para tratar de prestar medias es bastante chancho. No lo hagan súper bien. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. También. Jamón blanco. Y qué fue. Volver a tener ese personaje muy, muy hermoso. Sí. Tengo unas ganas de llorar. Igual estás como... Este alien te vienen dando las cosas musicales y no parás un minuto. ¿Por qué? Porque no parás de trocar. No, es verdad. Lunes, mañana. Sí. 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 Con todos. Bueno. Los pedís con todos para ganas de llorar. Sí. A mí fue increíble. Fue increíble porque... Fue muy linda. Bueno, vos sos actor. Sí, yo también. Soy actor para que me quiera... Se paró con Sofía. No piensan eso de chuchupido que lo engancharon para una nota. No, señora. Exacto. Por eso me equivoco. Hola, Natalia Peñado. No, 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 no. No, no, no. Hacé nota con Flor. Siempre me caga el chabullo este. Te la estoy cuidando. Te das cuenta. Cuando... Cuando cumplas tres años y seis meses... Se le acerca un chico y te digo, vení, vení a ver. Flor lo espanta. Así es, ¡sálidos covales! ¡Tira! Es que la cortan acá. Las cortan acá. Perdón. Perdón. ¿Qué me decís? Yo estoy haciendo errores. La cortan acá. Se acabó toda la huevada que... Pará de este melodrama. ¿Por qué? No luches. ¡No! ¡No! Cambió, cambió el personaje. ¿Están haciendo nota, Flor? ¿Van a repetirlo? ¡Estamos! ¡Estamos! Siempre es tradición. ¿Qué pasó? No es profesional. Estamos hablando de algo re serio, re íntimo. ¿Qué? Llegan ustedes a la merce, chicos? ¡Laméme! ¡Euuu! Detilo. No, no, no. ¡Laméme el hoyo, boludo! ¿Te acordás? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué provocó esta estación? No. ¿Sabes qué provocó? Que todos los códigos y chistes que había de la obra. De repente, pisamos todos desde ahí y empezaron todas las mismas... ¿Qué pasa? Entra, entra el pueblo. Entra, entra. Entra, entra. Entra que estamos apuntando a ver quién... ¡Yo! ¡Yo! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! A mí no me importa nada. ¿Qué es el que estamos haciendo? Tenemos lo de siempre. Sí. ¡Cambalache! Esto no lo pueden ver. ¡Cambalache tirada! A ver, ¿yo puedo ser el testigo? ¡Ay chicos, no! ¡No! ¡Eh! ¡Acá está! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ella es turta y él es gay! ¡Ella es turta y él es gay! ¿Qué hacen? No, no, no. ¿Os lo han visto? ¡Esta es premisa! ¡Chicos! ¡No, no da! ¡No da, chicos! ¡No da, chicos! ¡No da, no! ¡No da, no da! ¡Y después hacíamos! ¡Chicos, esto se fue a la mía antes! ¡No! ¡Pem! ¡Acá está Flor! ¡Ella fue a la inicial de la nota! ¡No me voy! ¡Esto es una vergüenza! ¡Era una nota con Florencia! ¡Para mía! ¡Para mía! ¡Vamos a hacer la cena! ¡Para mía! Perdón, perdón, eh! ¡Para, para! ¿Me escala a ti sacar una foto? ¡Para! ¡Vámonos! ¡Eeeeen! ¡Vámonos! ¡Foto! Ahí está, gracias! ¡Háganla! ¡Me interesa esta situación! ¡Sí! ¡Listo! ¡Vamos a tener con Flor! ¡No, claro! Porque viste que me estaba haciendo una nota a mí. ¡Una nota copada! ¡Pero ella me llamó! ¡Inselectual era! ¡Me mandó un mail! ¡Me mandó un mail! ¡Me mandó un mail! ¡Y me dijo que estamos haciendo una nota con Flor! ¿Qué? Le estaba diciendo que como él es actor, me entiende lo que le digo, que para construir estos personajes o cualquier personaje, uno le pone muchas cosas. ¡Muy mirá, Sabi! ¡Yo no sé nada! Porque no te cuento, te estoy haciendo parte, boludo! ¡Ah, dale, dale! ¡Súmense los tres! ¡Mirá! ¡Los tres! ¡Ahí está! Cuando volvés a hacer esta obra o este personaje, boludo, no puedo ver! ¡No! 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 ¡No te ofena! ¡No te ofena! ¡Vente atrás en un momento! ¡Soy una pelotuda hablando sola! ¡No, dale, dale! ¡Cuando se construye el personaje! ¡No, eso! Y que cuando lo vuelves a hacer, de repente se despierta todo eso que había sentido cuando lo hacía. Genial. Ya sé que estoy dormido, pero no. Bueno, entonces mañana, ¿qué podemos ir a ver? ¡Mañana! Eh... ¡Noche de reyes! ¡Yo voy a ir! ¡Vayan! ¡Va a estar buenísimos! ¿Y el viernes podemos ir a ver? ¿Te hago por qué? ¡Esto es genial! ¡No! ¡Hay una mejor! ¡Por favor! ¡Cállate puta! ¿Cómo va a decir eso? ¡Chicos se van a ir allá! ¡Cállate puta! Bueno, entonces, todos los viernes en el cubo, te amo porque... Y los martes en el cubo, noche de reyes. Genial. Vamos a tener una nota acá porque si no... Más adelante va a ir cualquier cosa. Escuchamos una cosa la próxima vez que te cargas a mi mujer para correr. Estaba con tres entrenantes de reyes y un entrenante de la parca y hoy tres entrenantes de la parca también, ¿no? Así es. ¿Cómo fue revivir este momento de reyes? Con participar en la parca. El liceo. Bueno. Le pasé la bola. Está muy lindo. La verdad es que... Nada. Es una obra que tengo con un montón de gente y que está bueno poder mezclarlo, viste, con otros elencos de cosas que hoy no están. Y que nos traen como sensaciones súper lindas. Así que, muy bien. ¿De qué? Sí. Esto es como la imagen viva, wey, de que somos todos una gran familia, en realidad. Porque viste, cuando uno comparte escenarios, donde tú puedes ver gente. Inclusive, los chicos de la parca o la gente de la parca se ven y que han venido a visitarlos. Sí. Y... Se acercaron, ¿no? Está bueno. Está bueno. ¿Vos, Esteban, que estás en las dos? Para mí fue muy, muy emotivo. Algunos de los que vi en la canción se han dado cuenta de... Lloró. Yo lo vi. Lloró. Son dos obras que para mí son muy importantes, que me encantó hacerlas y hacerlas mucho. Así que, no sé, mucha felicidad. Sí. Bueno. Vamos a dejar que sean emocionados, que van a ir a comer, capaz o algo. Y a Esteban lo podemos ver en Amor de Novela. Esta semana vamos a estar por ahí haciendo una nota. ¡Ah! Sí, espero. Y van a seguir. La parca le quedan dos funciones. La semana que viene es Vale Todo. Vale. Si no me equivoco. Vale Todo. Ahí va a ser un delito. Perdón. Es Free Pass. Y la otra semana es la... Común. La original. ¿Cómo es? ¿Cómo debería ser? Bueno, vamos a ver a los chicos. A ver a los chicos porque... Ya. Y bueno. A lesión próximamente. Con Flor. Próximamente Embarazados con Flor Hotel. ¡Vamos! Emocionados. Y yo quiero decir que le quiero mandar un beso a mi mamá. Hoy se cumpleaños. Y te dejo mi teléfono. Llámeme. 15800-255-69. Gracias. Bueno. Esto fue todo por rete atrás. Estamos acá con Diego Conale, el productor y director. Producir también, ¿no? Somos todos. Todos hicimos todos. Somos todos. Todos somos todos. Con las... Con las novias. Con las tuchas caloríneas. Con las tuchas caloríneas. Uff. Me cagás. Me cagás. Me cagás. Bueno. Hablando de teatro, serio. ¿Qué pasó hoy? Fue hermoso. Divino, ¿no? Fue hermoso porque... Tenemos la posibilidad de que venga Ren... Y vino todo el mundo. Todo el mundo. No faltó ninguno, ¿eh? Tuvo laborista con Ford y estaba filmando una peli. Fue hermoso. Pero es la única. Si. Fue hermoso. Genial. Yo me emocioné en un momento y dije... No voy a llorar, no voy a llorar. ¿Llorás? No, no lloré porque levanté. Porque eran todos nosotros. Yo me acalambré porque viste pasa eso de que... No. Me filmé todo. Porque viste esta instantánea que uno llega al ser todo y ahora llega hasta las 3 o 4 de la mañana. Levanta los videos para que la gente a las 10 de la mañana pueda ver lo que pasó. Y estas... Dos únicas funciones quedan. Si. La próxima. Muy buena porque es el Vale Todo. ¿Qué es el Vale Todo de la Parca? El Vale Todo es... Le vamos a dar la posibilidad a la gente, a los fans que quieren introducirse en el mundo, de cambiar cosas de la obra. Claro. Me encantó. Vamos a dar opciones. Es un Vale Todo organizado donde vamos a poner una grilla de opciones en la Parca Musical de Facebook y la gente va a poder cambiar la historia de la obra. Me encantó. Claro. Y a cargo del Facundo Rubiño que... Que la diolo. Vos, Rubiño, no. Siempre nos reman las notas que crees. Yo también. Eh, mirá el que te toca vos. Quechúvalo. Vale Todo es Vale Todo. Vale Todo, pero lucha de barro, ponele. Eh, lucha de mandioca. Ah, mandioca. Si la gente... Él quería hacer una nota seria, perdón. Viste que no podés. Viste que no podés mascarlo. No podés. Pero la gente la parca nunca. Vos entonces te pariste... La semi-orgía abajo. Oye, semi-orgía. Semi. Yo a veces esas cosas tan intelectuales siempre me las pierdo. No. Serán los treinta, boludo. Serán los treinta, la panza, todo eso. Y solo encima tenés que estar relatándolos. Todas esas. Integré en vera. Integré en vera. Pero... ¿Sabés por qué hacemos el Vale Todo? Porque en la última queremos hacer la gran filmación oficial del Tabarín. Hay 28 cámaras. Ahí nos esperamos a todos. Para la gran filmación de la parca. Para quedar en vivo en la parca. Para siempre. Para siempre. Por eso hacemos el Vale Todo. Porque si no, nuestros actores que ya están acostumbrados a hacer sus peripecias van a hacer el Vale Todo de la última. Pero la última queremos que sea... Impecable. O no, Tadeo. Mirá, Tadeo, mirá. Sí, sí, sí. Jajaja. Tétate. Ok. Bueno. Si hay que faltan dos únicos funciones. El Tabarín. 21 horas. Los próximos dos lunes. Vale todo. Tiene una función original. Esto está. Lunes 19 de septiembre. La última. Y el lunes 26. No, 26. Y la gente que traiga ramos de rosas. Ah, eso. Flores. Entra dos por uno. Y hay un sorteo. O sea, sortear la estatua de la parca que hizo el señor. Que te des a tu izquierda. Esa. Esa. Eso. Es el sorteo de la gran... Traer rosas. Participá del sorteo de la estatua de la parca para tu casa. Y está caer. Y así que bueno. La parca muere. En algún momento tenía que morir. Iba a morir. La vamos a enterrar. Todos juntos. Bueno. Vamos a dejar a Ivo que vaya a disfrutar esta noche. Con todo el elenco. Y a la Iolo. Nuevamente. Paco. Que está haciendo los... No, no. Señor y señora Cama. La rompió. Gracias. La rompió. Este es mi director. No. Soy tu amigo. Mi amigo. Pero soy objetivo también. No se puede. Chau. Hola Ceci. Estamos terminando la noche. La parca. Ren. Todo junto. Cringy. La muerte en sí. Tengo frío. Me puse el saco porque hacía frío. Ya estoy a punto de irme a dormir. Y los chicos vamos a ir a festejar. Que voy a dormir. Voy a festejar con ellos. Porque estuvo una función increíble. No tienen funciones. No pueden perder. Vale todo. Y la función. Un inscrito. Del guión. De Diocola. Chau chau. Vejica. Víza. Solicidades. La muerte. isoli. Gracias.